¡Buenos días! ¡Buenos días! Les digo que hoy, buenos días, que paséis un feliz martes, ya ha llegado la jefa, hemos preparado la masa y nos vamos para el campo, nada, que tengáis un feliz día, que todo salga de lujo, mi gente, y siempre, siempre para arriba. ¡Vamos a ver, vosotros creéis a la hora que hemos de trabajar! ¡Escuchad! Los vecinos me han dado un cubo de agua. ¡Os queremos! ¡Siempre, siempre para arriba!